Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, jueves 25 de agosto arrancamos el capítulo 303 de Prensa Fútbol en Radio Z para hablar de lo que más nos gusta, la pelotita como siempre en la antesala de un clásico universitario que tenemos muchas, muchas novedades y tenemos un tremendo invitado que viene mucho más adelante en el programa. Va a estar con nosotros Rodrigo Chamuca Barrera, goleador histórico de la Universidad Católica, campeón con la Universidad de Chile, mundialista con la roja en Francia 98, recordados son sus goles ahí, el gol a Bolivia en el último partido de la eliminatoria es camino a esa Copa del Mundo, así que el Chamuca Barrera va a estar conversando con nosotros en un par de minutitos más para adelantar este clásico universitario, también, quien se roba todas las miradas en este fin de semana futbolístico, que lo vamos a estar analizando con Niño Nuevo en los controles, y Carlos Pieratini, ¿cómo estáis Carlos? Bienvenido a un nuevo Prensa Fútbol en Radio Z. Rodrigo Bajardo, ¿cómo estás tú? Acá, esperando, ¿sabes qué? Fue una gran sorpresa poder entrevistar a Rodrigo Barrera, por varias razones, primero porque conozco a su familia, pero por extrañas razones, y segundo porque creo que hay que, como hincha católica, hay que hacerle un homenaje a Rodrigo Barrera, es el goleador histórico, tiene demasiada anécdota, quizás su paso por la U hace que no sea tan reconocido como lo que fue y lo que se merece, y podría haber sido mucho más importante si no se hubiese encontrado adelante de él en el fútbol chileno con la dupla Zaza. Sí, totalmente, totalmente, pero fue muy importante también en ese camino a Francia 98, como recordamos ahí en la selección de Nelson a Costa, en los últimos partidos, irrumpió en la roja haciendo dupla con el matador Zaza en ese triunfazo sobre Perú, la golea 4-0 con gran actuación de Chamuca Barrera, y después en el último partido con Bolivia, donde Rodrigo Barrera anota el gol también que selló la clasificación de Chile a esa Copa del Mundo con ese triunfo 3-0 en el Nacional, pero es verdad lo que dice Carlos, de repente el hincha de la Católica se olvida un poquito de Chamuca, que también se identificó mucho con la Universidad de Chile, su paso también en el cuadro universitario donde fue campeón con el equipo César Bacha, fue parte del último triunfo en el Monumental, en ese clásico del 2001, así que muchas, muchas historias que tenemos para conversar con Chamuca Barrera más adelante, Carlos Piratini, pero yo quiero partir este capítulo felicitando a los hinchas de Santiago Wanders, que sumaron dos estrellas a su historia, Santiago Wanders llegó a cinco títulos, porque ayer la Federación de Fútbol de Chile reconoció dos títulos de Santiago Wanders en el 40 y en el 41, los que logró en la asociación porteña, pero ahora se oficializan esos títulos y Wanders suma cinco coronas también, así que un tremendo logro también para el cuadro Caturro, ojo, que esto no borra el título de Colo Colo en el 40, ni de Santiago Moni en el 41, son paralelos, se suman, pero se les reconoce como títulos profesionales, para el cuadro Caturro-Carlos, algo que venían peleando hace mucho tiempo. O sea, es que yo no entiendo mucho eso, ¿qué? Campeonatos paralelos, campeonatos de apertura y clausura, no me quedó muy claro el hecho de por qué obtienen títulos, porque se les reconoce un título de un campeonato que no entiendo, de verdad no lo entendían. Es que Santiago Wanders estaba participando en la asociación porteña de fútbol profesional en esa época, paralelo a lo que pasaba en la asociación central de fútbol, que era donde finalmente fue campeón Colo Colo, fue campeón Santiago Moni, donde finalmente después se termina unificando el fútbol profesional en Chile a partir de la asociación central, pero la asociación porteña también tenía su propia competencia y por eso se les reconoce en estos títulos a Santiago Wanders, que suman dos coronas, la del 41 y la del 42, ahí sumándose al título del 41 en Colo Colo y del 42 de Santiago Moni. Yo creo que hay que eliminar todo, yo creo que hay que eliminar todos los torneos del 45 para atrás. Porque era, en Argentina, acá, porque te ganaste el torneo de la comuna, entonces tenía un título, no, contemos los torneos de verdad, del 45 para adelante, cuando eran hartos equipos, es como, yo también, yo eliminaría por ejemplo el mundial del 30 y partiría, y el del 34 y el del 38, eliminaría el del, partiría del 50. En serio, en serio, deben estar muy contentos la gente también ahí en Uruguay, recordando todo eso que estás diciendo tú. Ahora, recordando también que los uruguayos suman aquí como Copas del Mundo las medallas de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos, cuando todavía no se festejaban también las Copas del Mundo. Exacto, porque eran otro tipo de campeonato, no era de partida, eran por invitación, no llegaban todos, no era un deporte desarrollado, ahora es otro deporte, es bonito que los hijos hoy se acuerdan cuando nosotros ganamos el campeonato del barrio, pero en el otro barrio también había un campeonato, entonces, vamos a la NFL para que no reconozcan el título, no. Dios está bien, Wander tiene una historia, pero, y preocupémonos de que Wander ojalá clasifique a la liguilla y pueda volver pronto a primera edición. Me preocupa más eso que un título de cuando ni siquiera mi papá, que ya está muerto, estaba vivo. No, pero para los hinchas de Santiago Wander es súper importante, no ninguniemos ese logro ahí de los caturros que llegaron a cinco coronas también y se exponen ahí como los equipos con más títulos del fútbol chileno. Carlos Piratini, a propósito que mencionáis el tema de la primera vez, está el rojo vivo la primera vez, viste que Magallanes lo inflamos, lo destacamos, el juego del equipo Nicolás Núñez, y se empezó a desinflar, lleva tres derrotas consecutivas y Cobreloa le empieza a respirar ahí en la nuca. O sea, tenía que venir el bajón, si en algún momento tiene que venir el bajón. Yo creo que le va a alcanzar, le va a alcanzar como esas carreras donde el caballo, sabés que viene cansado, está apretando, está apretando, está apretando, está apretando y gana por nadie. Y el de acá viene metiéndole, 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 pero sabe que viene a distancia, pero le sigue metiéndole, pero pierde por un nariz. Yo creo que la diferencia va a ser tres puntos, dos puntos a favor de Magallanes, pero va a llegar a primera. Quemando aceite, sí, y con la cuenta de ahorros que logró en la primera rueda, eso fue fundamental lo que hizo Magallanes en esa primera rueda de la mano del equipo de Nicolás Núñez, que ahora sumó al Mago Jiménez. En un partido ayer con Barnechea, que estaban 3-0 abajo en el primer tiempo, después descontaron, quedaron 3-0, estuvieron cerca del 3-3, si no es por el penal perdido por Felipe Flores también, que falló. Y Cobreloa, por su parte, que tenía la tarea por delante de ganar para meterle presión a Magallanes, gana con 10 jugadores, le expulsan a Nicolás Maturana, y gana en la agonía, Carlos. Me parece que también lo de Cobreloa hay que destacarlo, esta campaña del equipo Emiliano Astorga, porque viene muy bien. Y si no es por este Magallanes, Cobreloa estaría de vuelta en el profesionalismo, y hace rato que echamos de menos a Cobreloa en primera. Yo creo que es un equipo grande que merece estar en primera. Mira, cuando un equipo se llama serio en la primera vez y quiere pelear el título, tiene que ir a buscar a Emiliano Astorga. O tiene que ir a... O sea, yo creo que es el técnico que más Acerso tiene en los últimos 15 años en el fútbol chileno. Totalmente, totalmente. Un técnico que sabe jugar ahí la primera vez también. Carlos Piratini, vamos a dejar un poquito más adelante, meternos en el clásico universitario, que va a estar ahí protagonizado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y para que vayamos calentando motores cuando llegue Rodrigo Chamuca Barrera. Pero antes te quiero contar que yo estoy preocupado. Estoy preocupado por Claudio Bravo. Estoy preocupado por lo que está pasando con el Betis, que sigue sin poder inscribir a los futbolistas por este fair play financiero. Claudio Bravo va a estar nominado. Fue citado para el partido con el Osasuna de mañana, pero es un saludo a la bandera. No es que se solucionó el tema económico. Claudio Bravo sigue sin poder ser considerado. No puede debutar a dos fechas del torneo. Pellegrini está preocupado y empieza a meter presión por los medios también, porque apareció el Girona que quiere llevarse a Claudio Bravo. Me parece que está complejo el ambiente para Claudio Bravo, porque todos pensaron que esto se iba a resolver rápidamente, que iba a poder ser inscrito, que iba a poder jugar en esta temporada en el fútbol español. Y de a poquito esto se empieza a dilatar, se empieza a dilatar. Y también va a empezar a complicar a Manuel Pellegrini en las aspiraciones de meterse en Champions, de meterse todo lo que le exigen a Pellegrini. Si no tenía el plantel completo, finalmente se termina perjudicando. O sea, absolutamente. Ahora, el punto es que hasta el momento, el Betis lleva campaña perfecta y jugando bastante bien. Lo que condiciona aún más la posibilidad de Claudio Bravo, porque si decís, con lo que tengo hoy bien, anda a saber tú, capaz que sea el Girona. ¿Quién te dice que no? El Girona, que en un minuto quiso a Matías Dituro, y Católica tampoco lo dejó salir, porque no le convencieron las condiciones. El Girona, que quería también a Agustín Rossi, portero de Boca Juniors también, y tampoco se concretó esa transferencia. Y por eso, ahora empiezan a pensar en Claudio Bravo como opción, que a los 40 años también va a estar perdiendo el tiempo, me imagino, esperando que lo inscriban. O sea, está ahí perdiendo meses, competencia, independiente de que esté a plenitud, entrenando bien. Pero una cosa es el entrenamiento, y otra cosa es lo que va pasando en el día a día, en la competencia, el rodaje que va adquiriendo. Y me parece que Bravo nos está para dar ventaja en este minuto. No, absolutamente. A su edad, no. A su edad, no. Así que, no, tiene que empezar a jugar, tiene que empezar a jugar, si no, se lo funde, se lo funde. Oye, a medida que también vamos conversando hoy día, vamos a estar informando todo respecto al sorteo de Champions League, que se está desarrollando a esta hora también, así que vamos a estar ahí atentos. Así que, para ir informando a los grupos. Y vuelve la final de la Champions, al lugar donde se desarrolló la última gran final de Champions League. Porque que me discutan lo que me discutan, la final de Estambul, entre el Liverpool y el Milan, fue la última gran final con esos ecos de emoción. Sí. Ecos de emoción. Quizás, ya, quizás te doy la del Chelsea con el Bayern en Madrid. Ya, te la pudo acercar. Ya, quizás una del Atlético de Madrid con el Real Madrid, con el empate de Sergio Ramos en el último minuto. Pero esa remontada de 3-0 es impresionante. Ver la cara de Crespo descolocado en el segundo tiempo, porque, bueno, me voy con dos goles, voy por el hat-trick, yo voy por el hat-trick en el segundo, y te metieron tres de vuelta y te lo empataron. No hay como esa final. No hay como esa final. El milagro de Estambul. Podríamos recordar también algunas finales también importantes y que fueron emocionantes a lo largo de la historia de la Champions. Yo me acuerdo de la del Manchester United con el Bayern Múnich, ¿te acordás? Sí, 99. Sí, esa tremenda final. Sí, tremenda final. En una época que tú salías del colegio directo a ver los partidos de Champions, desesperado, llegabas a ver los partidos, y tenías ahí un Manchester United y Bayern Múnich protagonizando esos partidos que son épicos y que van a quedar para siempre grabados en la historia de los fanáticos de fútbol. Sí, o sea, ¿cómo se desarrolló? La final del Leverkusen con el Real Madrid y con el gol de Zidane. 2003 creo que, 2002, 2003 creo que fue, porque el 2001 fue Valencia, fue Valencia que perdió por el 2000, el 2000 y 2001 Valencia llegó a la final y perdió las dos finales. Y contra el Bayern Múnich que pierde, que pierde con el Bayern Múnich en el 2001 el Valencia también fue una buena final. Pero algo que me gusta más recordar en las finales con meta. La primera final de Mourinho, con meta. Yo creo que es la peor final del siglo. Porto contra el Mónaco. Ahora, con equipa solo dos, pero era con meta. La del Liverpool con el Tottenham, con meta. Malo el partido, malo. Fomegi, Fomegi. Barcelona, Barcelona-Juventus con Arturo Vial. Fue mala porque fue una paliza. Sí, pues ya no tenía brillo. No tenía brillo esa final. No, bueno, me decían que hicieron gol en los tres. No, te pasa nada. Igual que, por ejemplo, cuando tú esperabas la final del Arsenal llegando a la final de Champions y al final igual terminaba paseado en el último partido. Entonces, era el equipo, el invencible que llegaba a la final y te cruzabas también ahí con el Barcelona, si no me equivoco, fue el que le termina ganando al Arsenal en la final de Champions League. Ahí vamos a estar esperando el sorteo, así que en cualquier momento también nos van a estar informando nuestros periodistas de Prensa Fútbol para contarnos cómo va este sorteo de la Champions, que lo estamos siguiendo minuto a minuto y que también toda la gente está muy, pero muy atenta para conocer. Oye, ojo, ojo. Hay algo súper importante. Hay tres equipos, cuatro, a ver, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos en la segunda línea que le meten miedo al de la primera línea pero al toque y, por ejemplo, bueno, en el segundo bolillero está el Liverpool, el Chelsea, el Barcelona, la Juventus, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Salzburgo y el Tottenham. imagínate si te la tiro así, un Manchester City, Barcelona y que en la tercera te salga el Inter de Milán o el Napoli. Qué bueno. Qué bueno. Grupo de la muerte. Y después, para rematarla, del cuarto. Ya, ya, vamos. El grupo de Alexis Sánchez. Manchester City, Barcelona, Inter de Milán, que puede ser, y el Marsella. Y eliminado al tiro. Se puede hacer. Eliminado al tiro el Marsella y Alexis Sánchez. A la UEFA. Eliminado el Inter. Equipo Morondanga. Me cae mal el Inter ahora. Me caía bien. Ahora me cae mal. No, a mí siempre me cayó mal el Inter, sobre todo después que trataron mal a nuestro Alexis Sánchez que también está ahí atento esperando el sorteo de la Champions League. Ahí que va a ocurrir en cualquier minuto. En estos momentos están condecorando a Rigo Saki. Así que sigue avanzando este sorteo a la espera, a la espera de conocer los grupos pensando en esta temporada de la Orejona. La Champions League. El torneo más codiciado a nivel de clubes. Por acá Pancho Grandán nos dice con el hashtag Prensa Fútbol. Hola cabros. A dos bandas hoy día con Prensa Fútbol y el sorteo en directo de la Champions. Nos dice también por acá. Los vamos a estar leyendo a todos con el hashtag Prensa Fútbol y también Audio Música en Radio Z. Así que todos, todos participan con nosotros. Los leemos a todos también a los que están comentando con nosotros. Por acá nos dice Piero Díaz una vergüenza los precios. Por acá nos está mandando los precios de lo que es el clásico universitario. También te leo los precios Carlos Peratini para que la gente sepa lo que están cobrando para ir a ver el partido de la U con Católica. Bajo Marquesina 66.000. Fuera de Marquesina 44.000. Andes 22.000. Pacífico Lateral 22.000. Y la Galería Norte que va a ser la única habilitada 11.000. 11.000 pesos. Me parece que es muy caro también pensando en lo que significa la competición chilena. Es que ¿Sabes qué guaja? No encuentro que esté caro. Y te voy a dar el por qué no encuentro que esté caro. Porque te vas al cine y la entrada te cuesta 5 lucas pero tenés que igual comprarte un paquete de papas fritas y las bebidas y te cobran 18 lucas por el pack. O sea, te gastaste 30 lucas en una parita. ¿Cachai? Y acá por lo menos vais a haber un espectáculo deportivo entretenido un clásico universitario. Claro, no tenís las mismas comodidades que el cine no sé cómo estar el estadio nacional pero se condice un poco a lo que son los espectáculos. A mí no yo creo que claro, el fútbol debería ser más popular pero si vais a haber una entrada a otros deportes cuesta lo mismo y cuestan en algunos casos más caros. Entonces, ojo ahí, ojo ahí, yo creo que hay ciertos partidos que los clubes tienen la posibilidad de elevar un poco los precios porque además le tienen los afueros agotados y tienen que generar las lucas. Pero tampoco generir las lucas con los pocos hinchas que podís llevar. En este caso la UO tiene 25 mil personas para las tribunas pero me parece que también cobra y mucho. Lo que decís tú hagas el panorama pensando en un papá que va a galería. Imagínate, 11 lucas que paga él, 11 lucas que paga el hijo tenís 22 lucas. El sándwich que te cuesta en el estadio al menos te cuesta 5 lucas. La bebida que te cuesta 2, 3 lucas. Ya te gastaste 40, 45 lucas solo ir a ver un partido de fútbol que me parece que además no tenís todas las condiciones de seguridad como para disfrutarlo con tranquilidad haciendo la comparación por ejemplo lo que tú decís en el cine. Claro, pagáis eso pero pagáis en el cine y estáis tranquilos y sabéis que no te va a pasar nada y que vas a estar tranquilos. O sea, me parece que esa es la gran diferencia y por eso también me llama la atención tan alto el tema de los precios y comparto ahí la queja a lo que dicen algunos hinchas también que se están quejando pensando en este clásico universitario Carlos Piratini que como decíamos tiene aforo de 25.000 personas en el Estadio Nacional puede ser uno de los últimos clásicos de José Pedro Fuenzalía jugando a nivel de torneo de campeonato nacional sin contar la Copa Chile donde se van a enfrentar también la Católica con la U lo dirige Julio Bascuñán la U recupera Neri Domínguez ¿cómo veía este clásico Carlos? ¿cómo veía este choque de la Universidad de Chile con la Católica? Dos equipos que vienen complicados en la tabla la U con mayor necesidad tratando de salir del fondo pensando que está a solo tres puntos de la zona de escenso creo que aquí va a jugar un rol fundamental lo que pasa alrededor primero solo hincha local Católica no viene en el campeonato nacional pero creo que es una llave muy sólida muy 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 sólida contra Auburn y la U viene con el aliciente de haber superado la valla de octavos de Copa Chile ganando un partido después de seis pechas de seis partidos gana por primera vez a mi parecer a mi parecer el envío enanímico que tiene la U le va a poner muchas tragas católicas ahora la Católica algo mejoró también en el partido con Audax italiano y me parece que ahí fue fundamental el juego de César Pinares que tiene que transformarse en esta especie de conductor en el baluarte futbolístico de la Universidad Católica que le ha costado encontrar rodaje o sea Ariel Holland llegó con que no tengo no he trabajado con el plantel pero ya tuviste pretemporada te trajeron ocho futbolistas se te fueron 55 pero está ahí armando y trabajando con un plantel a tu medida y me parece que ha sido muy lento este rodaje y en eso tiene que ver también lo que le costó incrustarse a César Pinares y tomar rodaje futbolístico y me parece que en el último partido con el Audax pudimos ver algo del Pinares que espera Ariel Holland y lo que fue en su primera etapa en la Universidad Católica lo importante que fue yo creo que por ahí también va a pasar la lucha de este partido en la zona de Medio Campo con un César Pinares que está inspirado en la Universidad Católica y por el lado de la Universidad de Chile teniendo un Emanuel Ojea que esté a 10 puntos jugando ahí en la zona de contención bien rodeado y viendo ahí quién se queda con el dominio del balón en este partido yo creo que pasa por otro lado del partido yo creo que el partido se ha definido yo creo que el partido se ha definido por lo que por cómo presente la U la posibilidad de contrarrestar a Católica en sus tándem ofensivos por las orillas yo ese tridente que se arma entre Tapia Tapia Chapa Fuenzalía y Mauricio Isla creo que a Marcelo Morales si es titular lo va a complicar mucho ¿y quién va a ser el extremo de la U que va a ir por ese lado? ¿Junior? ¿A Saadi lo vaya a sacrificar igual como lo que sacrificaste para el clásico con Colo-Colo que terminaron siendo un segundo lateral y no teniendo vocación ofensiva lo mismo que Solio por el otro lado? Para mí la clave está en ¿quién gana esos dos duelos por la orilla entre lo que van a ser Católica y por sus dos bandas que creo que tienen mucho más potencial en estos momentos que no y sobre todo por el sector Derecho de Católica sector izquierdo de la Universidad de Chile Por ahí está alguien que nos dice con el hashtag PrensaFootball o la compita en este clásico la U se hunde o Renace nos dice también JP Hernández opinando respecto al clásico universitario Carlos pone ahí el acento o todo lo contrario sino que todo lo contrario y termina empatando pero lo que dice es verdad la U está en ese limbo que tú decís es un equipo de pera débil como decíamos como esos boxeadores de pera débil que le pegan y se cae rápidamente pero este envión anímico que logró concobrezar que tú decís que puede ser clave es importante pensando en este clásico universitario y también la U tiene que empezar a mostrar un poquito más de lo que esperáis de los futbolistas pero los grandes y me parece que los jugadores jóvenes ya han demostrado que pueden aparecer que pueden ayudar a este equipo universitario como pasó en la Copa Chile o con la aparición de Osorio con ese golazo que finalmente termina sufriendo no fue una gran mejora pero también es un triunfo anímico pero me parece que acá es el partido para que los grandes aparezcan aparezca Ronnie Fernández que siga con ese despliegue que contagia a sus compañeros que Manuel Ojea se transforme en el líder en el medio campo a Neri Domínguez tenéis que hacerlo jugar aunque esté cojo porque me parece que tiene que ser el complemento para Bastián Tapia y afirmar esa defensa de la Universidad de Chile necesitáis que esos grandes empiecen a aparecer en la Universidad de Chile que Jonathan Andía deje de ser el Andía que ha estado en la Universidad de Chile que es como el hermano malo no el que jugaba en la calera sino que vuelva ese que estaba en la calera y vuelva a ser un jugador determinante por la banda me parece que es el momento que los grandes de la Universidad de Chile se empiecen a echar el equipo al hombro y ayuden a todos estos jugadores jóvenes que han ido apareciendo como Darío Osorio como decir Turluca Azade y todos los otros que han ido rodeando este plantel como Marcelo Morales que no lo dejí solo en este partido porque si no lo vaya a terminar mandando al sacrificio que Bastián Tapia esté bien cubierto por Neri Domínguez para que no le pase lo de los clásicos con Colo Colo que queda el desnudo Tapia y todas las culpas terminan siendo de él entonces me parece que es el momento que los grandes tomen la responsabilidad en esta Universidad de Chile de Calvo y hay un punto tanto que se habla de que la U tiene que volver a jugar con su hinchada que la U tiene que volver a jugar en el Nacional pero si tú miras y plantel a plantel ¿cuántos jugadores de la U han jugado un clásico en el Nacional? Poquito De lo que se presume puede ser el equipo titular el fin de semana Poquito Junior Fernández y Felipe Seymour Sí ha estado lleno Nadie más Cristóbal Campo ha jugado un clásico también no sé si ha estado lleno y le ha tocado también los clásicos Con esa cantidad de gente no y en el Nacional no en cambio en Católica prácticamente todos si todos vienen hace 5 años atrás entonces salir al estadio ver esta lluvia de solamente hinchas de la U ¿a quién le puedes jugar más a favor o en contra? o se te puede apretar o te puede motivar y vamos para adelante entonces yo creo que la condición psicológica para este clásico también es fundamental fundamental sobre todo porque el peso de Católica lo siguen llevando los Agüed los Fuenzalida los Dituro aparecen los Ancuero los San Pedri que están acostumbrados pero por el otro lado ¿quiénes son los que están llevando el peso? se está sumando Géaner y Domínguez ya que tienen pagaje para el jugador pero los que están llevándose el peso son los Campos son los Asadi son los Poblete que vienen de Guachimato que creo que ha rendido en cierta forma son los Osorio que no tienen la trayectoria yo creo los Clásicos este tipo de partidos con esta importancia con contadas excepciones como en el 93 con Marcelo Sala te lo gana te lo termina ganando más la experiencia y el bagaje que la juventud sí ahora la Universidad de Chile cuenta con el plus de los jugadores jóvenes que están bien que están bien de los que yo te mencionaba Osorio, Asai y por eso yo pido que los grandes también empiecen a aparecer y empiecen a echarse el equipo al hombro pero también tiene un plus la Universidad de Chile que es llevar el partido a guerrear el partido a jugarlo con intensidad ¿qué es lo que está perdiendo Católica? porque tú mencionaste tiene muchos jugadores grandes sí tiene a Luciano Agüeda el Chapa Fuenzalía tiene a César Pinares pero ¿qué es lo que tiene esta Católica que a lo mejor lo diferencia de los otros equipos de Holland que lo diferencia de lo que fue este tracampeón juega un cambio más bajo juega un cambio más bajo no tiene la intensidad de antes porque tenía jugadores mayores más allá de que Mauricio Isla provoque desequilibrio por la banda que con sus apariciones sorpresivas te genera velocidad pero tienen que ser apariciones con sorpresa si no la Católica se transforma en un equipo que tú sabías lo que juega que no tiene gran velocidad que no tiene gran intensidad y si a esta Universidad de Chile tú ponías a Israel Poblete a guerrear ponías a Eugedi a guerrear a Osorio a guerrear también y que tiene una velocidad distinta a Ronnie Fernández que es mandado a hacer para ir a pelear metía a Bastián Tapia y Neri Domínguez también que se metan en esta lucha en esta intensidad de la Católica si la U lleva el partido a ese punto me parece que le puede terminar dando rédito a esta Universidad de Chile pensando en el clásico universitario que se disputa este domingo y para eso también tenéis que sumarle que Andi ande en un buen día que Marcelo Morales también se preocupe antes que nada de defender y la U siendo un equipo medio corto cortito cortito pero intenso que corten los circuitos de la Universidad Católica lo puede complicar de sobremanera y aislando a César Pinares que es el que hace cosas distintas en esta Universidad Católica que poniéndose poquito a poquito a tono marca grandes diferencias y con el Chapa Fuenzalías creo que lo están haciendo muy bien ahí casi como todo el enganche porque el Chapa yo no sé no me preguntéis de lo que juega en estos momentos no lo sé pero que es importante en Católica es importante porque se mueve casi en la horizontalidad del campo más cargado hacia el sector derecho claramente va a ser el tándem con Mauricio Islas pero tiene la horizontalidad va a ser un partido yo creo que va a ser un partido complicado claramente el favorito es Católica por lo que ha sido en los últimos años pero 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 la U necesita y y puede generar el punto de quiebre de la U de recuperarse y salir de esa zona de descenso y no depender del partido contra Huachipato y la Serena entonces creo que ahí hay un punto súper 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 clave para la U y creo que la U va a salir creo siento que si la U espera a Católica y trata de salir al contragorte le puede ganar la espalda a Parot y a Isla y le puede hacer venir a Católica y reconozcamos que Parot hace rato que no viene jugando de gran manera en esta Universidad Católica y me parece que uno de los puntos más débiles también de este cuadro cruzado que le ha encontrado a encontrar el ritmo ¿te parece Carlos? ¿te parece Niño Nuevo que escuchemos Emanuel Ojea en la antesala de este clásico universitario que también lo adelantó contando que es un partido trascendental para las aspiraciones de la Universidad de Chile en esta temporada 20-22 mira por acá Piero Díaz nos dice respecto a lo que estábamos hablando al costo de las entradas nos dice Andes costaba 9 lucas yo siempre iba con mi hijo y para qué decir el precio de la comida dentro las papas fritas están a 3 lucas la bolsa nos dice por acá respecto a los precios y esa tribuna Andes que estaba a 9 lucas ahora está a 22 mil pesos pensando en el clásico de este sábado entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica que empezamos a adelantar con la palabra de Emanuel Ojea que habla de lo importante que tiene que ser para vos este partido del día sábado en el Estadio Nacional y seguimos con más Prensa Fútbol bueno creo que estamos tranquilos sabemos que es un partido complicado como todos los que quedan además de ser un clásico nosotros no estamos jugando mucho y lo tenemos presente pero tratamos de afrontarlo con tranquilidad no desesperarnos y entrenar para llegar muy bien a ese partido ahí está ahí está Emanuel Ojea pensando en lo que va a ser este clásico universitario entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica se disputa este sábado con 25 mil personas en las tribunas también Carlos Peratini hinchas de la Universidad de Chile que van a tener que estar ahí en el Estadio Nacional sin hinchada visitante y comenzó ya el sorteo de la Champions League para que la gente también esté atenta con nosotros les vamos a ir contando cómo se están distribuyendo los grupos pensando en esta próxima edición de la Orejona por ejemplo el Ajax cayó en el grupo A así que vamos a estar ahí muy pero muy atentos pensando en lo que se viene para Alexis Sánchez con el Marsella y también el Leverkusen de Charles Arany que también va a ser parte de esta edición de la Champions League Carlos Peratini niño no te parece que hagamos un descanso esperemos ahí a ver cómo avanza este sorteo de la Champions esperamos también a Rodrigo Barrera para seguir adelantando lo que va a ser el Clásico Universitario y también les contamos muchas más novedades del fútbol local e internacional hacemos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z En este plebiscito constitucional no te pierdas porque tu mesa será nueva y tu local de votación puede haber cambiado revísalos ahora ingresando con tu RUT a la consulta de datos disponibles en Cervel.cl o al 600-6000-166 para evitar llegar a la mesa o local equivocado ya lo sabes ya puedes revisar tu mesa y local en Cervel.cl o al 600-6000-166 y no olvides revisar si fuiste designado vocal de mesa por las juntas electorales porque tú decides vota Servicio Electoral de Chile Cervel Esto es Agenda Z La banda originaria de La Plata Argentina El Mató a un policía motorizado aterrizará en el Teatro Coliseo con su gira Unas Vacaciones Raras Este 1 de octubre los exponentes del indie rock trasandino vuelven a tierra chilena tras un extenso tour por Estados Unidos Europa y Latinoamérica Las entradas ya están disponibles por Puto Ticket Agenda Z Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 303 que lo hacemos junto a Polla Gol Polla Experto Receta del Abuelo y PF Alimentos que nos acompañan todos los martes y jueves que hablamos de fútbol aquí muy pero muy atento a lo que pasa con la Champions y también con lo que pasa en el torneo local Carlos Piratini porque Colo Colo se empieza a complicar con las lesiones y Gustavo Quintero cuando vuelva de su viaje ahí que anda en Portugal va a tener que empezar a rearmar el puzzle en este Colo Colo que tiene como primer complicado a Maximiliano Falcón que ayer presentó molestia en el tobillo se sometió a una resonancia también para descartar una fractura pero hoy día nuevamente no pudo terminar el entrenamiento así que Peluca Falcón lo más probable es que no esté el partido con la calera a eso hay que sumarle que Juan Martín Lucero está ahí entre algodones lo quieren recuperar y esa sí que es una tremenda pérdida para Colo Colo sumarle también a Matías Saldivia que va a estar de baja por una equince de rodilla y ayer también Marco Polado presentó molestias musculares en el entrenamiento o sea ese panorama empieza a complicar a Colo Colo se empieza a quedar corto de plantel cuando habíamos dicho la otra vez que Colo Colo tiene 15 futbolistas que son los que están generando sobre todo llevándose el peso de esta campaña pero si empezáis a perder a Lucero que es fundamental en este Colo Colo si perdís a Falcón que ha sido clave en esta campaña recuperáis a Emiliano Amor pero que viene con falto de fútbol tenéis que empezar a rearmar la defensa me parece que la visita a Unión La Calera puede ser muy pero muy complicada para este Colo Colo es que es mucha la ventaja que tiene Colo Colo va a tener que empezar a tropezar como lo está haciendo Magallanes en la B pero es mucha la diferencia se le puede complicar ya no va a ser por 9 puntos no va a salir campeón jugando contra Católica ya te la doy pero es mucha la diferencia que tiene es demasiada la ventaja yo no veo por donde yo no veo por donde se le pueden quitar su jugo mira por acá dicen que nos estemos fumando dice por acá CRC al Sporting Olympique de Marsella u otro también nos dice Pancho Brandan nos dice también con el hashtag Audio Música en Radio Z también lo leemos con el hashtag Prensa Fútbol lo leemos a todos los que están participando con nosotros mientras se sigue desarrollando este sorteo de la Champions League también que vamos viendo poquito a poquito como van que han conformado los grupos de esta edición 2022-2023 del certamen todos quieren quedar con el Porto todos quieren el Porto contémosle como quedaron los grupos partiendo con las cabezas de serie Carlos Piratini porque el grupo A como lo mencionamos está el Ajax el grupo B lo encabeza el Porto el grupo C Bayern Múnich el grupo D el Frankfurt grupo E el Milan grupo F Real Madrid y el grupo G Manchester City y el H el Paris Saint Germain así que ahí ya están los cabezas de serie o los que iban en el primer bombo de este sorteo de la Champions League así que vamos a ir conociendo desde a poquito como van quedando yo quiero el grupo APOD el grupo APOD son más aunque el Frankfurt tiene un equipazo pero no es el Bayern así que yo quiero el grupo A o B yo quiero el A o B el Leipzig quedó ya en el grupo del Real Madrid así que se va al grupo F el Leipzig así que el cuadro ahí alemán se va ahí al grupo del Real Madrid también así que seguimos con el sorteo ahí muy pero muy atentos de lo que está pasando con la Champions League y contándote también lo que yo te decía de Colo Colo que está complicado con las lesiones musculares y que tiene que rearmar el equipo pensando en este duelo con Unión La Calera del fin de semana te voy a contar un poquito lo de la fecha Carlos más adelante porque ya está conectado con nosotros la figura que estábamos esperando un jugador que nos vamos lo llamamos para adelantar lo que va a ser el Clásico Universitario pero que tiene tremenda historia en la Universidad de Chile tiene tremenda historia en la Universidad Católica goleador histórico de los cruzados el máximo artillero de San Carlos de Apoquindo campeón con la Universidad de Chile mundialista en Francia en 98 le damos la bienvenida a Rodrigo Barrera ¿cómo estás Rodrigo? bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z te saluda Carlos Piratini Rodrigo Guajardo ¿cómo estás ahí? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿se escucha o no? se escucha perfecto ah ya me conecté vientos sí le apuntaste ahí a la tecnología como tantas veces ahí en el estadio de San Carlos de Apoquindo Rodrigo te aprovecho de preguntar lo mismo máximo goleador ahí en la historia de San Carlos de Apoquindo ¿cómo miráis tú este cierre del estadio de la UC pensando en la remodelación lo que se viene pero ¿qué significa también para ti el haber jugado en esa cancha y ser el jugador con más goles en esa cancha? algo lindo para mí yo nací en Católica hace un año me fui a los 16 después volví al 2002 y toda una historia con Católica yo de los 11 años estaba en San Carlos bueno después finalmente pero hoy día al máximo por la Católica es lindo Rodrigo yo te quiero preguntar varias cosas yo tengo lo dije al principio del programa tengo una cercanía porque tuve la oportunidad muy chico de conocer a tu mamá en el Hospital El Salvador que trabajaba junto con mi abuela y tu mamá hablaba mucho de su hijo de su hijo y yo que era pelotero y que también en ese tiempo ni pensaba tampoco de llegar a ediciones inferiores pero después te veo en Católica cuando ya más grande yo ya hincha de Católica y te veo en el 90 por ejemplo en la Copa de Libertadores del 93 o con el Partido de la Final con Sao Paulo y la campaña que hace sientes sientes un poco por todo tu paso por Católica que no hay un reconocimiento real a la campaña de Rodrigo Herrera que de repente aquí es peor la comparación pero se habla de delantero de la década del 90 del 2000 y muchos hablan de Sebastián Rosenthal hablan de Luka Tudor pero de delanteros chilenos en Católica tú eres el más importante a mi parecer ¿no sentís como que como que estás como que la gente o los medios te dejan en un segundo por el daño? Sí, puede ser el otro día lo hablaba con Beto Acosta cuando estuve aquí a comer yo nunca pensé en ser goleador de la Católica nunca me pasó por la casa yo era el otro izquierdo de juzgar de puntero y por que hice tantos goles me decía Beto es un peor porque al final de cuentas alimentabas a mí alimentabas a Luka alimentabas no sé a Cardoso a todos los grandes goleadores que tú tú lo alimentabas y tú eres el día de goleador histórico entonces es un gran mérito que tienes y que lata que diría que la gente católica te siente un restemor o algo porque yo me fui a la U pero yo no me quise ir a la U porque me quise me echaron de la Católica yo vencí contrato y me echaron de la Católica yo la gente no pero yo cuando el 2006 cuando me dio el 2007 en el 2006 yo no podía llegar a San Carlos porque no me pagaron porque como no en esa época se miraba que el jugador que me echaba con Chato te borraban del mapa yo seis meses no podía llegar a San Carlos entonces la gente se olvida de eso a mí me echaron yo tenía la posibilidad de Colo-Colo o la U y como tenía más amigos en la producción tenía más amigos en la U me fui a la U pero en sí lo mío de Colo es una cosa anecdótica porque yo era puntero sí anecdótico también lo que dices tú Rodrigo el hecho de ser el goleador histórico de la Universidad Católica el máximo artillero de San Carlos de Apoquindo pero como te preguntaba Carlos después viene ese salto a la Universidad de Chile y ¿qué significa para ti vestir la camiseta de la U? ¿cómo fue que el hincha de la U también te recibió? porque te recibió de súper buena manera a pesar de venir de la vereda contraria y te fuiste transformando en uno de los referentes de esa Universidad de Chile que termina con el bicampeonato de César Bacha que fue que también quedó marcado a fuego para los hinchas de la U ¿cómo fue saltar cruzar a la Universidad de Chile el recibimiento de los hinchas y qué significa la U para ti? fue súper raro súper raro pensé yo abandonaba yo siempre pensé que estaba en San Carlos incluso cuando llego a la U es una talla y voy a la ducha y miro así porque hay dos duchas funcionando había como 10 hasta el de San Carlos y no está en San Carlos así que aquí funcionan dos y con suerte te voy a bañar entonces fue fue un momento que me llegaba a la U en sí creo que el segundo o tercer día que llego a la U vienen los de la barra el Bono el Beto el Kramer y me pararon la puerta del y dije chuta caí para asistir el auto algo para nacer y me dice ¿te podés bajar? dije sí correcto bajo el auto y me dice mira ya muy tenido al pano nos cagaste mucho con nosotros nos teníamos pero hoy día eres un chuncho más así que te damos la tinta cuenta con nuestro apoyo la gente de la barra te quiere mucho así que y así todo hice 60 coles 60 coles también la U o sea tuve visto un paso súper importante por la U con bicampeonato incluido y yo creo que es por eso también que la gente católica siente o los más chicos no tengo idea pero sienten como tu paso más la última etapa por la U que por lo que fue católica en su momento pese a la final de la Libertadores y me decían que fue una época donde tú si bien estabas consolidado en católica había mucha competencia porque eran dos puestos de delantero y al principio tuviste que competir el 93 era con Armada y con Cardoso y venía la vieja y venía la vieja Reynoso atrás después te toca con el Beto Acosta y con Luka Tudor a veces que importaba también Lunario exacto o sea eran realmente equipazos y de delanteros muy destacados y donde te habrías un espacio y donde te habrías un espacio pero yo te quiero llegar a una pregunta con que tiene relación con Serkan el día de los 7 goles de Luka Tudor y el penal es verdad que aquí hay dos dos versiones que yo tengo una que Luka Tudor te cedió el penal y la otra es que tú lo quisiste patear porque lo querías patear y que después Luka Tudor se enojó con Luka aparte tengo una muy buena relación con él y siempre le he dicho mi error fue en que yo no sabía qué iba a hacer tanto yo como nunca fui goísta al contrario hubiera sabido qué iba a hacer tanto el penal me interesaba un carajo el penal como estaba yo designado cuando viene el penal Luka le quiere no Chamo si tú estás designado pégale tú la cagué la cagué la cagué la cagué la cagué la cagué la principal víctima Marcos Cornel el principal asistidor Rodrigo Barrera de Luka Tudor exactamente y Marcos ahora se ponen las pizas vamos a tratar de mejorar un poquito la conexión Rodrigo que de repente se escucha medio entrecortado nos dicen aquí por interno también así que para que tener un poquito ojo ahí con la conexión de internet a lo mejor acercarte un poquito más al wifi puede ser porque de repente se entrecorta un poco para mejorar ahí la conexión conversamos con Rodrigo Chamuca Barrera que está acá en Prensa Fútbol en Radio Z la gente también participando y muy pero muy atenta siguiendo esta conversa con Rodrigo Barrera le mandan mensajes por ejemplo un chat de la U dice saluda Rodrigo Barrera y qué tridente ofensivo en nuestra gloriosa Universidad de Chile junto a Richard Baez y Pedro González también por acá saluda Rodrigo qué golazo se mandó en el partido Chile-Bolilla fue tanta la celebración de ese día con los amigos compramos una java de pilsen y nadie el lunes fue a trabajar dicen también por acá recordando su paso por la selección chilena donde Rodrigo Barrera también fue parte de esas clasificatorias Francia 98 fue parte del plantel que estuvo ahí en el mundial del plantel ahí de Nelson Acosta Rodrigo te mencionaba Carlos también tu etapa en Católica lo voy a ir alternando también con la Universidad de Chile pero es verdad que al momento de ponerte la camiseta de la Universidad de Chile sentir el apoyo de los hinchas sentir cómo se fue dando ese ambiente contigo te transformaste en un hincha de la Universidad de Chile o se dio posterior al retiro ya cuando viste que eras más reconocido en la U que en la Católica no, yo fue en el tiempo de que yo estaba en la U yo me lesioné en la U me rompí en el año anterior y la gente de la barra se portó increíble incluso más después nos quedaron en la casa y después de la barra me dieron a almorzar y yo con muleta me dieron como unos amis y me dicen tranquilo la gente va a hacer tu esfuerzo que has hecho entonces no, no, no te va a bancar y el día que me pudo regresar después de seis meses contra palestinos a la Guardia Nacional la gente se paró yo salí a calentar la gente se paró a saludar a saudirme me encantaba la barra una emoción en sí que la U me me mostró todo incluso más yo cuando volví a la Católica el 2002 que salí campeón yo jugué un clásico y le hago el gol a la U en el Nacional y así todo terminó el partido y la gente de la U sacaba fotos conmigo y yo vestido a la Católica y sacaban fotos conmigo me decían gracias por el bicampeonato que tuve nunca fue una mala palabra o sea podemos decir ahora que Chamuca en la Universidad de Chile por sobre la Católica que es el club de su formación tengo mucha afinidad con la gente de la U incluso más yo una vez me acuerdo fui al estadio a ver a la Católica me invitó a Chemo y problemas en cambio después me invitó a Rivarola a ver un partido de la U por la entrada en la mano y me dice un gallo pase por favor pase entonces son la por un lado me alata por la Católica que yo nací en Católica incluso más yo la despedida del estadio esté de menos un grado histórico de la Católica lo esté de menos por ser me tasan de que soy más de la U está bien pero a mí me da lo mismo pero a Rivarola es un referente histórico de la Católica no es o sea goleador el gran goleador del año 87 un título emblemático para Católica porque era casi el mismo del 84 una patrulla juvenil Rodrigo para seguir un poco repasando tu historia futbolística tú en 96 empiezas a alternar con la selección chilena desde el año 93 de la Copa América en Ecuador y después se te da la gran oportunidad en la eliminatoria de Fulba Francia en 98 por la elección de Zamorano y agarras camisetas y te transformas en los últimos partidos como un actor súper importante sobre todo pese a la derrota con Argentina en Santiago pero después en el partido con Perú hay un partidazo tuve Marcelo Salas que es espectacular y abre el camino en un partido súper difícil contra Bolivia donde el partido estaba muy apretado y destapaste con esa jugada el 1-0 y viene toda la preparación para el Mundial y llega el Mundial si bien estaba Zamorano y Salas sentí que te faltó quizá haber tenido la oportunidad en alguno de los tres partidos o de los cuatro partidos de haber tenido tus 15 minutos 20 minutos de haber podido entrar te quedaste con esa espinita clavada sí, obvio me quedé súper clavado con esa espina por el hecho de que había hecho muy buena presentación en la eliminatoria después la gira también anduve muy bien contra Inglaterra muy buen partido sí, pues después fue mucho partido amistoso anduve muy bien los partidos amistosos y de gol también y como que sentí que no sentí yo creo que se cagó un poco el profe Acosta en ese tiempo era obvio que cae duro adelante hasta ahora no sale incluso cuando tenía que calentar me acuerdo que en el mundial calientan tres salen tres calientan tres salen tres en mi en mi partera calientan tres llevando y calentan y van más lesionados y el partido y el partido le hace que necesita también y la costa no nunca lo sacó ¿cómo estáis? bien profe ya va a entrar empieza a apurar apuraba apuraba seguía apurando nunca tuve la posibilidad pero me hubiera encantado jugar pero ya fue ya era un mundial que no todos los cuales la pueden y nada le recuerdo que fue importante en esa selección Rodrigo tú pensás también que tenís la suerte de haber estado como en un momento importante mira goleador histórico de la católica máximo goleador en San Carlos de Apoquindo bicampeón con la Universidad de Chile y en esas eliminatorias te toca ese partido con Perú como mencionaba Carlos el partido con Bolivia siente que te ha tocado estar como en los momentos súper importantes dentro de tu carrera pero de los equipos donde te tocó competir tanto en la católica tanto como la Universidad de Chile la selección chilena un poquito ahí con la varita de los elegidos puede ser? si yo claro yo igual hago la culpa que carrera tiene que ser un poco más importante en el hecho que he tenido otros clubes pero también tuve la mala suerte de ser en una época que no era muy bien mirado al fútbol chileno y había muy pocos jugadores entonces en la católica nunca me hizo vender en el precio que se ofrecía como muy muy barato y tenía que haber pegado el salto a Europa cuando era mucho más chico y claro por otro lado tuve la suerte no sé el 3 a 3 contra Argentina que vino y me agrandó por todas las cosas por los dos que había hecho no sé pues cuando la eliminatoria Francia 98 la interamericana con la católica entonces tengo también claro tenía la suerte Adri por tanto la gente se ha perdido o sea momentos momentos súper claves verdad ese partido en Argentina se me había olvidado con Josic el 3 a 3 previo al mundial previo al mundial Rodrigo yendo a la actualidad hay una afinidad con los dos equipos como principalmente y lo que más preocupa a los que pensan ser hincha católica al hincha del fútbol es la realidad que está viviendo la U ¿qué hacemos con esta viéndola adentro alguien que jugó en la U que también estuvo en la área del frente ¿qué hacemos con esta Universidad de Chile para de una vez por todas sacarla de este puso que lleva cuatro años? también yo creo sacarla a todos no tiene ni idea ni cosa de preocuparse de la institución ni parecer por lo menos sí es un análisis que yo creo que estamos haciendo todo hace un buen rato que la gente que a veces la Universidad de Chile está bien pero bien complicada pensando en este en este panorama de la Universidad de Chile que ha venido coqueteando ahí con el descenso y también yendo a la parte más futbolística Rodrigo a ti te tocó ser parte del último triunfo de la Universidad de Chile en el Monumental el 2001 ¿por qué crees tú que se ha agrandado tanto esta brecha entre Colo Colo y la Universidad de Chile jugando clásico en el Monumental la U también que los clásicos no la ve muy bien ¿tiene que ver mucho el aspecto psicológico o pasa por otro lado este tipo de diferencias con sus clásicos rivales? yo creo más que un tema psicológico como decís tú porque en sí la cancha la U te acuerdas que cuando venía con la U San Paoli que había ganado la Sudamericana también perdí con el Colo Colo fundamental creo entonces pero perdieron igual entonces más un tema psicológico que empiezan a pesar los años ya van 10 ya van 12 a los años y la gente está personal Carlos Piratini y Rodrigo Barrera ha sido una tremenda tremenda conversa te queremos agradecer en esta previa el clásico universitario haber podido conversar contigo representaste a los dos camisetas la Universidad de Chile por un lado que te adoptó digámoslo así siendo campeón ahí en el bicampeonato en la era de César Bache y la Universidad Católica que fue tu club de formación Rodrigo Barrera gracias por la buena onda gracias por la conversa te deseamos el mayor de los éxitos y aprovecha de mandarle un saludo a todos los hinchas que te están mandando mucho pero mucho cariño a través de las redes sociales acá de Prensa Fútbol en Radio Z muchas gracias gracias a ustedes que les vaya muy bien saludos a la gente a la Católica a la gente a la U que sea un buen clásico y se porten bien por favor es lo más importante que se porten bien es lo más importante de afuera que adentro sí esperemos que no pase nada porque ya se amplió el aforo vamos a tener 25 mil personas en las tribunas así que esperemos que sea un clásico bonito Rodrigo Barrera un abrazo muchas gracias por haber estado con nosotros en Prensa Fútbol en Radio Z mucho éxito para ti ahí está con nosotros Rodrigo Chamuca Barrera goleador histórico de la Católica máximo goleador en San Carlos de Apoquindo ex seleccionado chileno también mundialista en Francia 98 y a pesar de los problemas conexión pudimos conversar ahí de buena manera con Chamuca Barrera Carlos Piratini mientras hasta ahora seguimos conociendo los resultados de los grupos de la Champions League yo te voy a ir comentando cómo están quedando conformados los grupos del máximo torneo de clubes a nivel mundial mira el grupo C sí está bonita la cosa está bonita la cosa vamos contándole a la gente cómo está quedando todo esto el grupo A te voy a partir contando Ajax Liverpool y Napoli el grupo E tiene el Milan Chelsea y el Salzburgo el grupo H Paris Saint Germain Juventus Benfica mira están buenos los grupos están buenos los grupos aquí estamos cargando todo para equipar pero hay un par de grupos que son de Morondanga que no tienen competencia pero el grupo D es un grupo de Morondanga Frankfurt nunca ha ganado una copa todos tienen una final Sporting de Lippoa bueno no gana nada hace 25 años están en un mismo grupo y dentro de los últimos 10 15 años hay 3 campeones en un mismo grupo en el C falta que pongan el Marsella ahí abajo y estamos listos mira el grupo G te cuento el tiro el Manchester City Haaland se vuelve a ver las caras con el Dortmund porque también completa el grupo G el Sevilla el grupo B el Porto Atlético de Madrid y el Leverkusen de nuestro Charles Saranguis también va a estar compitiendo el grupo B que tú mencionabas también que está ahí medio fomeque también el grupo F del Real Madrid con el Madrid Leipzig y también el Shakhtar fácil caminando y el otro el grupo C Bayern Múnich que ya está acá los Bayern Múnich Barcelona y el Inter también está bueno el grupo F lo completó el Celtic oye pero el Real Madrid que la tiene fácil mira Real Madrid para le acaba de salir el grupo en Marsella y le tocó en grupo porque le tocó el grupo que yo decía el de Borondanga con Frankfurt Tottenham Sporting de Ligua y Marsella ya tiene que meterse al menos en octavos de final el Marsella si no vamos a hablar un fracaso para el equipo de Alexis Sánchez porque le tocó ahí un grupo más o menos accesible con el Tottenham ahí como yo creo que el principal escollo el Tottenham ahí va a mandar en esta zona y ahí el Frankfurt y el Marsella peleando por el segundo lugar y el Lisboa vamos a ver cómo afronta esta temporada la Champions League Carlos Piratini y a propósito de Champions de competencia intercontinental está la Conference League está la Europa League también y yo por eso te quiero contar que hoy día le apuestes al Tuente contra la Fiorentina si le pones 10 lucas al empate puedes ganar 30 mil pesos en Experto.cl y si tú guardas tu ticket lo ingresas en ExpertoExperience.cl te puedes ir a Qatar para vivir un Experto Experience en Qatar jugar con un equipo liderado por Cafú van a haber 13 ganadores que van a jugar con Cafú van a vivir una concentración como un equipo de verdad de fútbol van a estar allá y además van a poder ir a un partido de la Copa del Mundo que mejor así que apuesten en Experto.cl guarden su ticket lo inscriben en ExpertoExperience.cl y pueden irse a Qatar con Experto porque con Experto Carlos juegue y esta hora que estamos que estamos viendo la Champions lo único que quiero decir que estoy pensando que Victoria Pilsen Victoria Pilsen va a quedar en el grupo C la pobre pobre Pilsen ya a propósito de Pilsen ¿qué es lo mejor cuando tú querías hacer un picoteo y acompañar una cervecita con algo rico Carlos Piratini? ¿qué mejor que PF Alimentos Receta del Abuelo ¿no? sí pero por supuesto para ver un partido armar un picoteo con su choricito su salame su jamoncito serrano su chorizo sarta su ahumado todo eso lo tiene Receta del Abuelo y lo tiene PF Alimentos para preparar los mejores platos para disfrutar lo mejor del fútbol mundial por ejemplo ese clásico entre Victoria Pilsen y Barcelona lo pueden lo de Barcelona le gusta mucho a Bilsen lo pueden comprar o lo pueden adquirir con PF Alimentos y Receta del Abuelo los más ricos productos los más exquisitos los más deliciosos y si usted es vegano hay vegano yo hice un asado y dije voy a tirar una longaniza y de repente la cosa me dice Carlos porque eran los papás del curso tiraste la longaniza vegana no se dieron ni cuenta igual de ricas igual de ricas eso te demuestra el sabor ahí de PF Alimentos y Recetas del Abuelo que nos acompañan todos los martes y jueves acá en Prensa Fútbol en Radio Z Carlos Piratini antes de conocer cómo quedaron formados todos los grupos de la Champions te quiero contar cómo viene la vigésimo tercera fecha del campeonato nacional que arranca mañana con Everton contra Deportes La Serena a las 20 horas en el Sausalito ojo con Everton que lo puede vender el grupo Pachuca el grupo Pachuca compró ahí al Real Oviedo en España y se quiere deshacer de Everton para empezar a hacer un poquito de caja el sábado sigue la acción con Palestino contra Curicó el clásico universitario como lo decíamos la U contra la Católica a partir de las 15 horas y Coquimbo con O'Higgins a las 18 el domingo Antofagasta recibe a Ñubulenza a las 12.30 Cobresal contra Guachipato a las 15 la Calera recibe a Colo-Colo a las 17.30 horas y cierra la fecha el clásico de Colonia 20 horas Unión Española contra Audax italiano Carlos Piratini mientras estamos aquí haciendo F5 para conocer cómo van quedando los grupos de la Champions League el grupo puede quedar en el H en el E o en el C no hay más opción contémosle los grupos que están listos el grupo A Ajax Liverpool Napoli y el Rangers de Escocia también ahí en el grupo A el grupo B el Porto Atlético Madrid Leverkusen de Charley Aranguis y el Brujas de Bélgica también ahí manda el Madrid el Atlético Madrid sí mira el grupo D el Frankfurt el Tottenham el Sporting Lisboa y el Marsella de Alexis Sánchez en el G el Manchester City Cebolla sí, Cebolla Sevilla el Dortmund y el Copenhague también el Cebolla porque me dio hambre pensando en todas las cosas ricas de PF Alimentos que me decía Carlos Piratini vamos, vamos viendo aquí cómo van quedando los grupos que se están sorteando en este instante y nosotros vamos haciendo F5 para contarle a la gente cómo quedó la próxima edición de la Champions League ahí en los grupos que están faltando el Pilsen parece que no quiere aparecer este frente de semana no, me falta solamente el grupo H me falta el grupo H y el grupo C que completan su grupo el A Ajax Liverpool Napoli Riders B Porto Atlético Madrid Leverkusen Brujan el D el grupo de Morondanga donde quedó el Marsella el E está bonito también Milan Chelsea Salzburgo Dinamo de Zagreb buen grupo el F Real Madrid Leipzig Sheff Tecdonis y Celtic grupo de Morondanga el grupo G la tiene el segundo cubo de este grupo está bueno entre el Sevilla y el Bruxedorm que el que pierda va a ser candidato para UEFA no te dije quedó en el C el Victoria Pilsen quedó en el C el Mugandé contra el Tegrande está bueno ese grupo está bueno ese grupo pero te aviso al tiro que el Inter de Milán va a quedar fuera con el Pilsen va al Bayern Munich con el Barcelona van a quedar adentro en esta próxima Champions League Carlos Piratini pasó volando el tiempo no nos habíamos dado cuenta historia Pilsen de la República Checa y toda la gente es momento de hacer un descanso y que la gente siga con la buena vida siga conectada aquí en la Radio Z nosotros nos juntamos el próximo martes para hablar de la pelotita lo que dejó el Clásico Universitario y mucho mucho más ojo con Ben Brereton el Everton ya hizo una oferta formal por nuestro querido Ben nos vemos muchachos que estén bien buen fin de chau chau vamos Victoria Pilsen